... Largaron el premio benefactora. Sobre 1400 metros. Sale a hacer la delantería, media cancha de 7, estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Alberto se viene desempeñando el 11, el pescuezo queda el 10, por dentro viene ganando terreno el 3, más atrás el 5 y el 4. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha la delantera por dentro del 7, abierto el 9, por los palos se viene filtrando el 3 y en centro vea con las punteras, más atrás lo viene haciendo el 11, por dentro queda el 5, abierto el 4. Las competidoras dejan atrás el poste de marcatorio de los 1000 metros. Pasa a comandar el 3, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, la tercera colocación por el lado exterior de la pista para el 9, abierto viene ganando posiciones el 11, por dentro el 5, abierto el 4, más atrás cierra la marcha el 10. Ya por mitad de codo en la delantera se mantiene el 3 con medio cuerpo de ventaja sobre el 7, a un cuerpo de esta lo viene haciendo el 11, la cuarta colocación por dentro para el 9, más atrás el 5. Las competidoras de la novena carrera, premio benefactora, Huelca de Codas en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en el lucha por dentro del 3, abierto el 7. Por el centro de la pista viene cargando el 11, por dentro queda el 5, más atrás lo viene haciendo el 9. Últimos 220 metros de la prueba, es intensa la lucha de la delantera, abierto pasa a comandar el 11, estira cuerpo de ventaja sobre el 7, por dentro queda el 3, más atrás lo viene haciendo el 9 y el 10. Últimos 100 metros de la prueba, continúa en la vanguardia el 11 con apreciable ventaja sobre el 7, pocos metros para el disco. Cómo dar la punta el 11 con apreciable ventaja y cruceron el disco. No. 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 Gracias por ver el video.